Hay una cosa en Venezuela que une tanto a los chavistas como a la oposición. La Guayana es equiva. Tanto Manuel Rosales como Enrique Capriles, ambos ex candidatos presidenciales de oposición, estaban a favor e incluso acudieron a votar. La actual candidata opositora, María Corina Machado, fue la más contraria al pedir suspender el referéndum, aunque también quería formar una selección nacional con el propósito de presentar un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, durante la votación no se formaron las largas filas típicas de los eventos electorales afuera de los centros de votación. Incluso después de que la máxima autoridad electoral del país anunciara que el periodo de votación se alargaría en dos horas. Esto fue un contraste con las largas colas que sí se formaron durante las primarias presidenciales celebradas por la oposición unas semanas atrás. El Gobierno de Venezuela promovió el referéndum durante semanas, enmarcando la participación como un acto de patriotismo y apoyo a Maduro. Esta baja participación puso muy pero que muy nerviosos a los chavistas. En un próximo vídeo que sacaremos pronto, podréis saber mucho más sobre qué es exactamente el esequivo y por qué es tan importante hoy en día.